Hola chavales, ¿cómo anda? Mi nombre es Nanomani, sean bienvenidos a un nuevo video Y hoy si no nos encontramos en Fortnite, ok? Es mi primer video de Fortnite, así que quiero que lo apoyen muchísimo Y nada, vamos a intentar ganar la partida con alguna skill, espero que me salga bien Y nada, perdonen por no subir videos, hace un mes casi que no subo videos, ya extrañaba no subir videos Así que nada, vamos a ver, vamos a ir de esa casa, a ese rancho de madera Y vamos a ver lo que hay adentro, ¿no? Y bueno, si soy un poquito, un poquito que no sé jugar, lo que pasa es que es mi primera vez Como es mi primera vez, juego horrible, así que bueno ¿Qué es esto? Díganme en los comentarios qué es esto Oh, lo agarré ¿Es plata? ¿Gané el juego o qué? Y nada, yo no estoy viendo nada por acá, acá hay un arma, mejor me gusta Vamos a romper el sillón, ok, vamos a romper todo Porque no me gustó lo que me tocó, así que vamos a romper todo Hasta la heladera porque no me sirve para nada Los muebles ¿Qué es esto? Cartón Repet... Repet... Bueno, lo vamos a agarrar Vamos a ver lo que hay por aquí Hay madera, hermano Hay madera Y después, esto es como tipo el galpón Que tampoco hoy no hay nada En realidad arranqué muy mal, la verdad En los comentarios díganme lugares para caer Que en el próximo video voy a caer ahí A donde ustedes me digan ¿Qué es ese tomate? ¿Ese qué? ¿Qué es eso? Ok, vamos a ir Estamos en la zona, así que estamos re bien Acá tengo más armas Me encanta Pero necesito pociones de escudo, ¿no? Sí, pociones de escudo en llama Y necesito eso porque si no voy a morir Voy a morir, te lo juro que voy a morir ¿No? Bueno Vamos a romper esto Porque si no no puedo pasar para el otro lado Ahí se lagué un poquito ahí Pero ¿Cómo construyen de esa manera? ¿Qué? ¿Qué? Y bueno señores La verdad La primera partida Fue un fail total Así que vamos a la siguiente partida No olviden de suscribirse Activar la campanita Y disfrutar el video Ahora sí Vamos a la siguiente partidita Let's go En la segunda partidita del día de hoy Y el personaje No apare... Ah, ok Perdón Perdón ¿Me perdonas? Y nada Vamos a tirarnos por acá La verdad Bastante mal La primera partida Vamos a intentar mejorar la segunda Y sí señores No se enojen No se enojen No digan en los comentarios Ay nano No juegues nada Porque es verdad Yo no juego nada No sé por qué estoy haciendo gameplay de forma Y la verdad Y nada Vamos a intentar matar a uno Aunque mata uno Cuando mata uno Ya me conformo, ¿no? Ok, ya sabía Ya sabía que Arriba del techo de las casas Ok, vamos otra vez Arriba del techo de las casas Hay cofres Por eso vine por acá, ¿no? Y nada Porque vi algunos gameplay así Sanre Pro O sea Construyen Sin ver Hasta construyen Sin ver y todo Y yo Me matan así lo más Porque no sé construir Y nada Algún día voy a aprender a construir Y nada Esto es Estos son balas, ¿no? Lo que tiene losas son balas, ¿no? Dale Infeliz Ay no Mata al oso Pero Y vamos a ver Qué hay por acá Ok Me tocó Dos armas Bueno Otras armas Es que yo no sé nada O sea Nada de nada Es mi primera partida Es mi segunda partida Eh Que grabo, ¿no? Y no sé Nada Perdonen En serio Por traerle este video Que La verdad Me doy vergüenza ajena Eh Me voy Me voy a ir de acá Me voy a ir de acá Porque Y tan Y tampoco Me dio pociones De escudo Que me sirve mucho eso Acá mataron a alguien Acá mataron a alguien Ok Ok Vámonos Yo Sin No Y construye como un pro Si me mata Termina el video Termina el video Termina el video Soy remándulo Y bueno Y bueno Yo necesitamos La tercera partidita Y vamos a intentar Quiero matar a uno Hacer una kill Así que Bueno No me voy a ir de acá Hasta que mate a uno Voy a ir en el mismo lugar Que fui Y nada Recomiéndeme lugares Para ir a En Fortnite Y mate a todos Hacer retos ahí Y todo Que estaría muy bueno Pero Voy a tener que aprender Mucho también Porque es mi primera vez O sea Nunca toqué el Fortnite Y bueno Quisiera aprender Mejorar mucho Aprender a construir Y todo Para traerle buen contenido A ustedes Y nada La verdad Horrible Este video va a ser horrible No sé si lo voy a subir aparte Pero bueno Lo voy a tener que subir Porque ya hace un mes Que no subí a videos Y nada Extrañaba A ver Que es esto Que es esto Es una pistola Ok Una pistola Espero que no venga nadie Con uno que mate Ya está Me conformo Apúntele bien Casi Casi No No recargue Ahora Vamos A un bot Mate a un bot Y casi me mata Aparte A ver Vámonos a ir por acá A esa ciudad De ahí vamos A esa ciudad de ahí Así que Nada Mate a uno Tranqui panchi Y nada Vamos a intentar matar a otro ¿Qué es esto? Ah Se puede mejorar Pero no voy a mejorar nada Ahí hay un cofre Ahí hay un cofre Oh si Hay un cofre Y del otro lado Se están matando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Escopeta ¿Qué? ¿Será la mejor del juego? ¿Qué más? Después que termine este video Voy a empezar a irme a A modo creativo Y voy a empezar a construir ahí A saco Para aprender cantidad No Se escondió ¿Qué? Toma Mate a otro Mate a otro Que se venga otro igual No me importa Bueno Si me importa Toma Toma No Si No me lo puedo creer Lo agarré de la espalda No me lo Me agarraron entre 5 Bueno Me agarraron entre 5 Aparte es un dúo Me parece Manso Manso La tercera partida La verdad Una muy buena partida Si me vengo a la traga Estoy muy emocionado Por que mate a A 3 No Creo que mate a 4 Así que Nada Espero que les haya encantado este video No olviden de suscribirse Actuando a la campanita De notificaciones Para no perderte Ninguno de los videos Que yo haga Y bueno La verdad Este video No fue tan muy épico Así que no voy a decir Que este video fue épico Solo que es mi primera vez En Fortnite Y la verdad Que me encantó Si quieren que traiga Mucho más Fortnite Al canal Revienten el botón de like Todos suscritos Y ahora si Nos vemos En la próxima Chau chau ¿Me perdonas?